La jornada de hoy se marca en una jornada de lucha en la región de La Plata, Berizo y Ensenada. Nosotros nos parece que es un momento fundamental para salir a debatir con la sociedad las políticas públicas. Los que estamos acá con esta iniciativa somos trabajadores del Estado, particularmente trabajadores de la salud, de hospitales públicos, de centros de salud, que vemos que con mucha preocupación, no sólo el deterioro de muchos años del sector, que se traduce en la calidad de atención que estamos brindando a la población de la ciudad de La Plata y de alrededores, y también de la provincia, por supuesto, sino que además vemos con preocupación algunas de las medidas que ha ido tomando este gobierno nacional y provincial respecto de lo que es la salud pública. Nosotros hoy lo que queremos poner en discusión es la salud en su concepto más amplio que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente, y planteando que la salud es un derecho y por lo tanto es una obligación del Estado brindar la mejor calidad de atención para los ciudadanos. Por otro lado, hay algunas medidas que nos preocupan, que tienen que ver con este anuncio del seguro público, que se le da una forma que parece muy abarcativa y universal, sin embargo, cuando uno lo empieza a leer en profundidad, eso no es así, simplemente lo que se está haciendo es estratificar a la sociedad y el acceso a la salud va a depender de tu poder adquisitivo, con lo cual se le abre la puerta aún más al sector privado, que nosotros como trabajadores del Estado apostamos al Estado, por supuesto, y a que los efectores de salud estén cada vez mejor y brindando la atención que la gente se merece.